Miro hacia allí A la nada invernal Pienso en dormir En las telas del mar En las telas del mar Siento ese pálpito cruel De entregarme al mar Alma que aquí te presentas fugaz Vas a decir lo que nunca dirás Lo que nunca dirás Vas a teñirte de gris Amor, sorpar mi piel Si es que me queda Culpan al cielo parto de la lluvia Culpan a la tristeza de la fiebre Culpan al horizonte de la angustia Culpan a quien Al final de la inflaz de la noche No, 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 no No, no, no No, no, no